Damos inicio a esta semana con el resumen meteorológico para la mañana en Colombia. El aumento de la nubosidad que experimentará la región Caribe podría provocar lloviznas en Córdoba y Bolívar. Las islas colombianas amanecerán con tiempo seco gracias a la escasa nubosidad de la región. Una mañana con precipitaciones de variada intensidad se espera para los departamentos del Pacífico. Varias lloviznas y aguaceros se presentarán en la región andina provocados por los nubarrones que cubren el territorio. La orinoquía iniciará la jornada con cielo cubierto y lluvias generalizadas en la mayoría de sus departamentos. Las lloviznas y aguaceros se tomarán la mañana en la región amazónica debido a la abundante nubosidad. La capital del país amanecerá con un predominio del tiempo seco y un cielo parcialmente nublado. Inicia el lunes informado sobre las alertas vigentes a esta hora en el país. En los municipios del Medio Baudó y Tutunendo, en el departamento de Chocó, se mantiene la alerta roja por inundaciones. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el Caribe, la región insular, Cauca, los Andes y la orinoquía. En Chocó, Cauca, Valle del Cauca y los Andes, se activa la alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Al centro del Mar Caribe Nacional, se emite alerta naranja por oleaje y vientos significativos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.